Si te quieres divertir Con el canto y con tu rival Solo tienes que divertir Tu pecado en los de mayo Se levantan de cronichas Con sabido caprichoso Se llenando a la cantina O a la montaña del oso Luego a la vida en un barco O a la playa de Chantillo La ansia se arrepentó en tu sitio O con la pata y con chancón Si te quieres divertir Por el canto y con tu rival Solo tienes que divertir Tu madre en el cual va a llorar Encuentro la interpretencia En el fin del mar interior Que todo desaparece en un sueño Si lo vamos a todo lo que será Si esta fórmula que también Que te va a descender Si la debata y con tu rival Que te va a educar ¡Vamos! 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 Aquí se mueve por la rumba y el pelo baila se tumba ¡Aquí! Aquí se mueve por la rumba y el pelo baila se tumba ¡Aquí! Aquí se mueve por la rumba y el pelo baila se tumba ¡Aquí! Aquí se mueve por la rumba y el pelo baila se tumba ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí que así Simplemente Queremos agradecer grandemente A todos los que salieron siempre en la noche de hoy El deporte suyo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los hermanos que se despiden! ¡Sigue el cabo de Puerto Rico! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no!